Bueno, hoy vas a tener un vídeo completamente diferente a lo que estás acostumbrado acá en el canal. Y tenemos que celebrarlo porque realmente para mí fue un gusto entrevistar a uno de los referentes en marketing digital en el área más importante en tu negocio digital, que es el copywriting. Para mí, la persona que vas a conocer, quizás ya la conozcas, es hoy por hoy el más importante en el mercado hispano a nivel de escritura de textos persuasivos que venden y que sirven para todo tipo de negocios, pero sobre todo para los negocios digitales. Bueno, él es Isra Bravo de motivante.com, que te recomiendo que si no lo conoces vayas ya, ponele pausa no me cierres el vídeo, anda a la página, suscríbete y volví otra vez para acá y vas a ver, te va a llegar un correo por día, él utiliza una estrategia de ventas que es un correo por día donde vende sus cursos, sus formaciones. Tiene formaciones, tiene lo que son masterclass, hay tres formaciones que él tiene que son muy potentes, que es para aprender copywriting de forma atrevida, que se llama copywriting para atrevidos, después tiene lo que es email marketing para atrevidos y tiene otro que es de carta de ventas, bien, y a su vez varias masterclass. Lo importante que quiero que veas en este vídeo es que si no controlas esa parte de copy dentro de tus embudos, no va a funcionar. Hagas lo que hagas, si no hay una comunicación clara y directa y que la persona reciba ese mensaje y que ese mensaje sea persuasivo, puedes hacer la automatización que quieras, puedes hacer el tipo de lanzamiento que quieras, te puedo asegurar que no va a funcionar. Te lo digo por experiencia, o sea, hace ya unos cuantos años que estoy en esto, en la parte de marketing digital y empecé de lleno con los embudos, construí embudos para muchos proyectos, hemos puesto publicidad, aprendí publicidad con referentes del mercado, hice formaciones, bueno, ya habrás visto por el canal, que formula lanzamiento, que hay fan de lo que es el de Gamboa para aprender a atraer tráfico digital y eso está muy bien. Pero el que dirige todas estas herramientas, el que dirige todo este concierto es el copywriter. Y este copywriter que te traigo es muy especial y tiene una voz propia muy potente y que a mí me gusta por tres motivos. Número uno, porque tiene una marca atrevida, como él dice, y de verdad es diferente a todo lo que hay, o sea, no vas a encontrar otra web como la de él. O sea, tiene su propia voz y su manera de comunicar y es muy directo y es muy bueno, aparte es muy persuasivo, por supuesto. Número dos, me gusta porque tiene una manera de emprender diferente a la mayoría y es hacer lo mínimo posible que funcione. Y te puedo asegurar que le va muy bien con lo que hace, muy bien. Y número tres, bueno, porque definitivamente como formador es espectacular porque lo que había aprendido con sus cursos ha cambiado para mí la manera de ver los negocios digitales. ¿Bien? Así que te dejo en esta nota con Isra Bravo de motivante.com, como te decía. Y hemos tocado varias partes, hemos tocado varios temas. Por ejemplo, hablamos de email marketing, cuántos correos recibe, si los responde, si no los responde, cómo trabajar una carta de ventas, qué pasa cuando tenés un cliente que quizás no conoce a su cliente ideal, cómo hacer una investigación, hasta qué punto parar de investigar lo que es a tu cliente para hacer un buen copy o un buen embudo. Así que hay muchas cosas que vas a descubrir en esta entrevista, que te la recomiendo 100%. Y bueno, nada más que eso, te dejo ahí con este personaje que a mí me encanta y que, bueno, para mí es un referente total. Y ya te digo, ha cambiado mi manera de ver el mundo digital y espero que lo haga también con tu negocio. Vamos, dale. Una de las cosas que me di cuenta en el mundo este del marketing digital es, yo creía conocer, un poco, cuando empecé a hacer diseño web, embudos, automatizaciones, ese tipo de cosas, publicidad. Y claro, empecé a trabajar con clientes y con socios, a montar un montón de proyectos, pero no terminaban como de tener fuerza, de atraer realmente a la gente y que eso convierte y demás. Y después me fui dando cuenta de lo que es la importancia del copy, que era como que, bueno, sí, yo lo había visto, había empezado a ver referentes, bueno, hay muchos que ya los conocés, referentes de España, que entré en formaciones o en las fórmulas de lanzamiento que lanzan y muchas veces dan contenido gratuito y demás y algunos cursos. Pero todavía no me enganchaba tanto, hasta que conocí el estilo de copy atrevido que haces vos. Perdón que voy a usar palabras bien argentinas, pero es como va a salir. No hay problema, las voy conociendo más o menos ya. No hay problema. Nos vamos a entender seguro. Dale, perfecto. Así que cuando conocí, es como esto, a mí me gusta esta frase que te voy a contar ahora, que de hecho te la dejé en LinkedIn como recomendación, y es que si el copy es el que dirige la orquesta, y Robrabo es el dueño de la música. O sea, porque atraviesa todo. Contame un poco, ¿cómo ves eso, la importancia del copy, más allá de todo lo demás, de todo lo que funciona en la parte de marketing digital? Bueno, creo que, bueno, Gabriel, gracias por toda esa presentación que me acabas de decir de todo esto. Perfecto, gracias. Vale. El copywriting tiene una importancia capital por una razón, porque me he encontrado en muchísimas ocasiones con gente muy válida, muy buena en sus trabajos, que si no saben reflejarlo, si no saben transmitirlo y comunicarlo bien, pues bueno, pues nadie lo sabe, ¿no? Y quedan un poco ahí en una mediocridad, y no es porque sean profesionales mediocres, sino porque no saben comunicar. Con esto no quiero decir que aplicando copywriting a un negocio malo, con una mala oferta, que la gente del mercado no quiera, se puedan hacer milagros porque no es cierto. Tiene que haber algo que el mercado quiera, ¿no? Tiene que haber un buen negocio para que dé resultados, de verdad, el copywriting, pero es vital, es vital. Diría que si no sabes comunicar, si no sabes venderte, tienes un problema grave a la hora de tratar de ganar dinero, de acceder a mejores puestos de trabajo, de ligar, de lo que quieras. O sea, quiero decir, es importante absolutamente para todo. Entonces, bueno, pues tiene la importancia que se merece, que es mucha y se va descubriendo cada vez más, aunque sea una profesión muy, muy antigua. Pues bueno, pues ahora con esto de internet y la fuerza que va cogiendo, pues nos vamos dando cuenta de lo importante que es saber comunicar. Así que un buen negocio con una mala manera de comunicarse, una manera mediocre, una manera gris, muy plana, lo tiene muchísimo más difícil que a lo mejor un negocio de no tanta calidad, pero donde las personas que estén al cargo de persuadir, de vender, pues sean buenas y van a acabar destacando más ese tipo de negocios. Esa es la importancia que tiene, muchísima. Pues sabes que noté, ya te digo, es como que buscabas mucho la complejidad en el funnel y entender, bueno, si lo mando del video 1 al 2 al 13, si se dispara un correo, se dispara otro, hasta que te conocí. Y dije, no, claro, es mucho más simple, es mucho más sencillo. Y la fuerza está justamente en el mensaje. Yo te conocí por un programa de Oscar Feito, y a partir de ahí te empecé a seguir, empecé a ver la web, bueno, empecé a ver los mails. El otro día estaba mirando, creo que ya van cerca de los dos años, así que cuando quiero aprender, te soy sincero, compré los cursos tuyos todos, que son espectaculares, que es una, no sé, es como, a ver, gráficamente es como patear el tablero de muchas de las cosas que venía aprendiendo, ¿no? De verdad. Y me he ido a los primeros e-mails, a revisarlos de vuelta, a abrir algunos que no había leído, y al blog tuyo. Y me fui al final del blog. Empecé de atrás para adelante. Y es, a ver, es el que no conozca tu manera de escribir, tu manera de expresarte, se la recomiendo, pero totalmente, en motivante.com. Y, bueno, es un cambio total de paradigma, a lo que venía siendo. Así que ahora estoy reestructurando todo, porque, claro, es más simple de lo que parece, pero el mensaje tiene que ser coherente y fuerte. Sí, al final, como los seres humanos tenemos tendencia a complicarnos la vida, porque somos así y lo hacemos en todos los ámbitos, pues en el ámbito de los negocios también lo hacemos, ¿no? Y para vender, indudablemente, hay que tener un buen mensaje, ¿no? Saber cómo transmitirlo, pero a más sencillo lo hagas, a más directo seas con la persona, con el potencial cliente, mejor te va a ir. Entonces, muchas veces en Internet, bueno, pues se complican muchísimo las cosas, porque usamos una tecnología que muchas veces está jugando en nuestra contra, ¿no? Por eso, eso que decías, por ejemplo, de abrir un email si no han abierto uno y mandarles otro, eso es complicarse muchísimo la vida y a la larga no funciona, porque, bueno, las personas están a mil cosas, no están pendientes solo de abrir nuestro email, por tanto, lo mejor es tratar de mandar todos los días un email de ventas y hacerlo lo más sencillo posible, y al final es lo más rentable. Lo que pasa es que es eso, tenemos tendencia a complicarnos, va con nuestra naturaleza. Claro, exacto. Bueno, una de las cosas de uno de los paradigmas que rompes con tu manera de trabajar, que si bien es cierto que muchas veces lo has contado en reuniones que has tenido, que lo has tomado, ¿no?, de otros referentes del copy, que es el tema del email diario. Sin embargo, no suele ser por ahí lo más conocido, al menos en el mercado hispano, no suele ser de los más conocidos, y hay mucho miedo al email diario, porque, de hecho, yo tengo varios clientes a los que le trabajo el fan, en ese tipo de cosas, y es como que todos, no, no, ¿cómo un email diario? No, o sea, va a cansar, va a agotar, no va a tener enganche, la gente se va a dar de baja, y me es difícil a veces mostrarles un poco la ventaja. Así que, bueno, empecé a aplicarlo con mis propias marcas y a partir de ahí empezar a evaluar. Una de las preguntas que te quiero contar, te quiero preguntar realmente, es, ¿cuántos emails recibís? O sea, quiero saber de curiosidad, ¿cuántos emails recibís en respuesta a los emails que vas enviando día a día? Y me imagino que eso ha ido creciendo. Sí, ha ido creciendo. Aproximadamente, por darte una media, los unidos de semana baja, pero unos 200 diarios. Guau, impresionante. ¿Y contestás todos? Sí, contesto todos. Es parte del trabajo, digamos que lo tengo estructurado de tal manera que el soporte es muy importante. Muchas veces comentan, ¿no?, sobre temas de gestión de tiempo, pero bueno, para mí es la mejor inversión de tiempo que puedo hacer y no lo pierdo en otros sitios y lo gano ahí. Así que, bueno, sí, son muchos, pero lo llevo bastante bien. Y nada, pues eso, más o menos, una media de 200. Algunas veces algunos más, hay picos, otras veces menos. Depende, si el mail es más polémico, recibo más. Pero bueno, los insultos, a no ser que tengan gracia, no los suelo contestar, o sea que no hay problema. Claro, claro, me imagino. Bien. No sé si notaste en tu negocio o en negocios que hagas email diario también para tus clientes o que conozcan en otros casos, si hay alguna relación normal o más o menos en promedio entre bajas, altas y compras, por ejemplo. Si notas. Sí, sí, a ver, una lista sana y bien trabajada tiene que haber bastantes bajas. Eso es, las bajas son buenas, se va limpiando la lista y la gente que no quiere estar tiene que marcharse, para eso está el botón de darse de baja en cada correo. Y normalmente los emails que más bajas tienen son los que más ventas traen, ¿no? Un poco los emails que polarizan, los emails que a lo mejor tocan algo que a mucha gente le molesta, pero que muchos otros se ven identificados con ello. Entonces, sí, es bastante, de hecho, no hay ninguna lista bien trabajada que no tenga bajas y que no tenga que disfrutar de ellas, vamos, en el sentido de que son parte del trabajo. Son parte del trabajo. Exacto. Pregunta de curiosidad también. ¿Alguna vez te tentaste a reciclar algún email que ya hayas enviado y que haya funcionado muy bien, que por ahí lo veas, que ha dado mucho resultado y a reciclar, cambiarlo un poco, hacer ese tipo de cosas? Yo durante una temporada, creo que fue hace unos tres años o así, agrupé los emails y los vendía en ebook desde mi web y me funcionó bastante bien y entonces, bueno, pues era una manera de reciclarlos. Ahora mismo nunca he utilizado un email que haya mandado para hacer otro email igual, nunca he hecho eso, pero sí que se puede reciclar tanto para un libro, para un podcast, quien tenga podcast para subirlo al blog, quiero decir, se le puede dar mucha vida a un email. En mi caso, de mandar un email y mandar otro igual como tal, no, pero de utilizarlo para otras cosas como poner un libro en el blog y tal, eso es una cosa que hago habitualmente y que además recomiendo hacer. Bien, excelente. Yo sé que, bueno, ahí un poco en la metodología que tenés es de enviar un email diario, contar alguna idea, de alguna historia y terminar con el enlace hacia alguno de tus productos. Notaste por ahí, no sé si en tu negocio o en otro tipo de negocio, qué pasaría si fuera una página puente, por ejemplo, haya algún contenido detrás, una página donde profundices en ese tema con un video o en algún otro contenido en texto y al final el botón para ir a la carta de ventas, o sea, para no ser tan directo. A ver, esto me lo pregunto porque yo tengo en uno de mis proyectos lo tengo así y no sé qué tanto me puede funcionar. Hasta ahora las bajas funcionan, lo otro no sé todavía, pero las bajas están moviendo ahí, así que bueno, veo que están siguiendo algunos pasos en esos videos, pero bueno, es una mezcla que hice entre un proyecto que había estudiado y lo que estoy aprendiendo con email marketing. Pero bueno, no sé si no saltarme directamente ese puente, a eso voy. A mí me gusta personalmente, a no ser que la situación lo requiera, que ahora podemos ir a eso, mandarlos directamente a la página de ventas donde vamos a vender algo. O sea, siempre cada email tiene que tener un objetivo y el objetivo tiene que ser el 99,9% de las veces vender. Es lo mejor que puedes hacer cuando haces email marketing. Esto que has hecho, si lo he utilizado alguna vez, y bueno, puede ser una opción si ves que tiene un sentido, ¿no? Si a lo mejor el tipo de producto pues a lo mejor es nuevo, requiere una explicación un poco mayor, quieres ver un poco qué pasos va a dar la gente desde que clican al email hasta que luego van a clicar en donde está la página, puede servir un poco en un momento dado para hacer alguna prueba. Personalmente, lo descartaría prácticamente siempre, haría una buena página de ventas, un buen email y el enlace a la página de ventas. Todos los pasos que nos ahorremos a la hora y todo lo directo que podamos ser a la hora de vender, a la hora de tratar de conseguir algo de alguien, algún tipo de acción, mejor. O sea que en ese sentido se puede hacer, puede tener un sentido en algún caso, pero la mayoría de las veces eso no se utiliza del todo bien y lo que hacemos es perdernos como mucha gente por el camino. Esto es como cuando muchas veces te dicen no, voy a mandar una serie de 10 email pero solo voy a vender en los cinco últimos. Bueno, pues es un desperdicio y los cinco primeros ¿por qué no pueden vender? Tienes que tener en cuenta que los primeros suelen ser los que más se abren. Entonces, bueno, no sé, entiendo que hay muchas ganas de desperdiciar oportunidades cuando complicamos la vida a la gente o no le ponemos el contenido que puedan comprar lo más directo posible. Así que, bueno, en principio se puede hacer, alguna vez tiene un sentido, pero la mayoría de las veces diría que vaya directo a la página de ventas. Bien, perfecto. Esa es una duda que de verdad tengo porque ya te digo, a ver, para hacerlo claro, habiendo estudiado el sistema de fórmula de lanzamiento de cuatro videos, ya tenía grabado varias cosas, bueno, lo armé como si fuera fórmula, rompía algunas cosas de fórmula de lanzamiento que es, desde el primer momento ya digo que al final en el video cuatro te voy a estar vendiendo, ser sincero porque la gente ya sabe, porque la gente ya estuvo, a ver, el público mío ya estuvo seguro que cayó en alguna, en alguno de esos. Entonces, ser lo más claro posible. Y bueno, los emails apuntan a veces al video uno, otra vez al video dos, y al final de toda esa secuencia viene la carta de ventas porque es como al ser un producto que tiene un high ticket, mi sensación es un poco esa. De todas formas, lo voy a probar directamente contra la carta de ventas y medirlo, a ver si funciona de esa forma. El resto de los, de mis clientes y de proyectos, te voy a seguir al pie de la letra. Al pie de la letra porque, a ver, te cuento una cosa. Yo estoy más o menos desde hace unos tres años empecé a meterme en el mundo digital con formaciones online y demás. Y de ahí fui a embudos y todo eso. Y he visto un montón de cosas gratuitas de un montón de referentes que he aplicado, sin embargo, no he comprado formaciones de algunos a los que sigo mucho igualmente. y sin embargo, con lo tuyo me pasó que tuve la necesidad de comprar y cuando compré y vi lo que había, a su vez, me movió mucho lo que había escuchado, el ruido que había en internet dando vuelta. ¿Me explico? O sea, yo no sé hasta qué punto por ahí de otro tipo de referentes que seguí he visto por decirte, no sé, una barbaridad, dos mil horas de videos o mil horas de videos de él y sin embargo, con lo tuyo fue mucho más rápido y terminé invirtiendo más que en la otra persona que venía siguiendo hacia más tiempo. Lo que quiero decir es que evidentemente el sistema que estás utilizando al menos para mí me ha funcionado, o sea, yo convertí más rápido, me refiero a eso, ¿no? He comprado más rápido y bueno, muy contento por eso. De hecho, creo que en todas las formaciones te lo he dicho, ¿no? En esto me impactó tal cosa, me pasó con una formación en particular que te envió un email como para que te llame la atención que era ese email que decía compré un curso de 26 páginas y me siento estafado, ¿no? No sé si te acordás de ese email. Sí, 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 hablamos de eso. Pero no por tu formación sino porque anteriormente había gastado más de dos mil dólares en otra formación de mil quinientas horas y era más simple, era mucho más simple que lo entendí con tu curso. Entonces, por eso lo recomiendo ampliamente y bueno, un poco viene de ahí, ¿no? O sea, pensar en que hay gente que está trabajando muchísimo para las redes sociales y es más fácil, es más simple y eso para mí fue uno de los grandes aprendizajes con vos, con tu marca, con tu manera de trabajar. Sí, bueno, te agradezco lo que comentas y me alegra además que te hayan servido. Las formaciones, sí, básicamente, bueno, pues es lo que te decía, Mucha gente, hablamos un poco de antes, bueno, pues respondes muchos e-mails, ¿no? Son muchos, ¿cómo te apañas? Bueno, no estoy en redes, por ejemplo, ¿no? No tengo que hacer tres artículos para Instagram, ni tengo que grabarme un vídeo para TikTok, ni tengo que discutir con nadie sobre cómo hay que poner el botón de compra en Twitter y me ahorro un montón de horas, o sea, quiere decir que al final lo que yo trato de hacer es atraer a la gente a mi negocio, no al negocio de Twitter ni al negocio de Instagram, los trato de atraer al mío y venderles en el mío, ¿no? Que es mi negocio. A mí que me siguieran 15.000 personas en Twitter no me dicen nada, yo los necesito en mi lista, es donde quiero que estén, porque es donde voy a hacer rentable mi negocio, entonces, es una cuestión un poco de cómo organizarse y sobre todo eso, hacerlo lo más sencillo posible, no solo a la hora de vender, sino también a la hora de aplicar los conocimientos que he ido adquiriendo con los años y transmitirlos de la manera también que pueda ser más sencilla, ¿no? Para que la gente los pueda aplicar. Nadie nos enseña a vender, esto es una cosa que nos pasa a todos, entonces, cuando alguien monta un negocio en internet y no tiene experiencia en ventas, pues es normal un poco que todo ese ruido, pues dices, pues debe ser así, me tengo que complicar muchísimo la vida, debo estar en mil sitios haciendo mil cosas y mandar muchísimas cosas antes de contenido gratuito, lo que comentabas antes, el contenido gratuito, bueno, tú puedes aportar valor, el que quieras, como suele decir, aportar valor, pero siempre tienes que dejar a la gente a medias, ¿no? El dejar a la medias es todo un arte, hay que saber dejar a la gente con ganas de más porque, bueno, eso es como si tú vas a un supermercado y te dan una muestra de, no sé, de una bebida y en vez de darte un chupito para que la llevas te dan una botella entera, pues ya no tienes ganas de seguir bebiendo, si te dan un poco y te gusta, vas a ir a más, entonces la mayoría de la gente lo que da es toda la botella, da toda la comida, la gente sale saciada porque han escuchado que para vender tienes que dar un montón de cosas gratuitas, yo he trabajado con algunos clientes hace ya bastante tiempo que daban, a lo mejor mandaban 6, 7, 8 y hasta 10 e-mail con un vídeo de una hora cada uno regalando un curso para luego venderlos, claro, la conversión era pésima, ¿quién te va a comprar si ya te ha hecho un curso de 10 horas? Es más, ¿quién te va a hacer casi caso? Porque a las cosas que nos van regalando por ahí, que recibimos por e-mail no nos hacemos ni caso, por lo tanto, si tienes un negocio tienes que vender, no tienes que regalar, tú puedes ir aportando tus conocimientos de muchas maneras pero al final no hay que tener ningún complejo en vender, vender es precioso, vender es la vida, vendemos desde que somos pequeños y competimos por la atención de los compañeros de clase o de nuestro hermano o quien sea, hay que saber vender, hay que saber venderse y bueno, una cosa es que luego cuando ya la gente adquiere tu producto pues tenga una calidad para que el dinero esté justificado pero desde luego regalarlo todo no hace ningún favor a nadie. Totalmente, ahí hay una de las cosas que dijiste que es el tema de aportar valor creo que es una de las o sea, yo entiendo ahora como lo decís porque te he leído y por tus cursos pero creo que es una de las frases más prostituidas que hay en internet el tema de aportar valor y o sea que mucho se ha interpretado como que aportar valor es dar todo gratis y dar formación gratis y el aportar valor lo entendí con tu marca puede ser entretener por ejemplo que ya es mucho valor entretener entonces fue un cambio total de paradigma y ahora hacete cargo de todo esto que estoy tirando porque me has movido muchas estructuras de haber escuchado tanto ruido como decías antes y hacerlo más simple más simple más directo y con mejores resultados así como te agradezco no, no gracias a ti es que se trata de yo cuento muchas veces cuando me preguntan yo tenía la ventaja de como estoy tan reñido con la tecnología no soy una persona que tenga habilidades especiales con estas cosas más bien todo lo contrario pues digo lo tengo que hacer lo más simple posible y al final es lo mejor y lo del valor como dices tú es una palabra muy prostituida está muy confundida entonces muchas veces pues nada yo me apunto a muchas listas ahora estoy en bastantes menos pero un poco para ver cómo trabajan gente de cualquier sector y me di cuenta de que para tratar de seducirme me lo están regalando todo y esa es una estrategia muy mala no funciona así tal cual algunas consultas que tengo respecto de que creo que es algo muy interesante para conversar respecto a una marca personal y a una marca más corporativa entendiendo corporativa o una empresa un poco más grande que tiene por ahí 100 empleados por decir ¿cómo escribo? ¿qué diferencias hay entre una marca personal que al menos por lo que yo veo hay ciertas licencias que uno puede tomarse y en la marca corporativa quizás no ¿cómo lo ves? si es así o no o lo ves diferente la diferencia básicamente es que si tú tienes una marca personal que depende todo de ti haces lo que te da la gana o deberías pero bueno puedes hacer tienes la opción en una empresa con muchos empleados que bueno pues normalmente hay más socios hay gente jefes y tal en muchos departamentos y tal pues suele ser más complicado pero la marca tiene que tener personalidad también tiene que tener la personalidad lo que quiera transmitir la marca ya sea de la persona que la fundó del tipo de público al que se quieren dirigir pero tiene que tener personalidad tiene que crear una marca o sea independientemente de que luego crear marca personal sea importante para cualquiera de las personas que está en esa empresa desde el que está más abajo hasta el que está más arriba porque va a ayudar en absolutamente todo desde ascender hasta bueno poder cambiar a otro trabajo mejor pero lo que es la propia empresa tiene que tener personalidad tiene que tener algo por lo que la gente la recuerde entonces claro no se enfoca de la misma manera que si es una marca personal porque bueno en el sentido de que la marca personal tenemos la licencia de no tener que contar con nadie quizá podamos entrar en algunos detalles que con una empresa como tal no pero sin duda alguna una empresa tiene que crear una marca y eso se hace también con la propia personalidad que tenga la empresa las empresas tienen que tener personalidad porque las forman personas entonces bueno muchas empresas optan por el camino diría más difícil que es parecerse a todas las demás y por bueno por un poco no resaltar no sacar los pies del tiesto que no sé si esa expresión lo utilizáis en Argentina aquí se dice bueno pues no pasarse de listo o algo así y al final lo que consigues es eso nosotros estamos invadidos de impactos publicitarios en nuestro día a día y tenemos que conseguir destacar de alguna manera cada uno con la personalidad que tenga no se trata de destacar por gritar más o por ir de una cosa que no seas no 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 la personalidad de cada uno es tan válida como la del de al lado lo único que tiene es que es que sacarla y quitarse un poco ese miedo esa sensación un poco de de todo muy políticamente correcto una comunicación pensando más en los que vas a ofender en vez de pensar más en los que tienes que gustar entonces bueno personalmente sin lugar a dudas el trabajo que tiene que hacer una empresa para eso es aunque tenga otros matices porque tratan de transmitir el espíritu de una empresa pero tienen que trabajarlo igual que una marca personal o sea tiene que tener una empresa tiene que tener personalidad si no bueno pues está abocada a malvivir en fin este tipo de cosas bien perfecto y respecto un poco también con ese tema o con ese tipo de de mirada yo hice varios cursos de los que tenés los tres cursos los hice los tres y voy a hablar sobre el de carta de ventas o sea hay uno de los cursos que habla sobre copywriting para carta de ventas y una de las cosas que a mí me resulta más complicado hoy por hoy es escribir para un cliente cuando el cliente es como el que no tiene personalidad o sea reconozco que ese cliente está tomando textos porque ha leído mucho de su competencia y está haciendo lo mismo entonces cómo hacer para ayudarlo a cambiar su mensaje no es la parte que más me cuesta que a veces empiezo a trabajar pero después me tira algunos textos para atrás y cómo lo ves o cómo es mejor enfocado los clientes tienen el problema tenemos cuando somos clientes muchas veces de bueno a ver quiero decir cuando cuando trabajas con un cliente lo mejor que uno puede hacer es escucharlo que te cuente su vida así a todo el mundo le gusta hablar sobre su vida así que en eso no vamos a tener problemas prácticamente nunca va a ser muy raro que nos crucemos con alguien que no quiera contarnos nada y menos que hable de su empresa de cómo la fundó de las dificultades que tuvo al principio si recibió algún tipo de ayuda bueno cuando empezó a ver color al negocio ese tipo de cosas cualquiera que tenga una empresa va a estar dispuesto a contártelas sin ningún tipo de problema y más si es para sacarle rendimiento con el trabajo una vez que tienes esa información ya la puedes empezar a utilizar luego el otro trabajo por eso dice que los clientes muchas veces somos difíciles es convencer a la persona de que eso hay que hacerlo hay una cosa que funciona muy bien que es cobrar alto un precio muy alto porque si trabajas muy barato la gente no te toma del todo en serio entonces cuando alguien paga una buena cantidad de dinero de un profesional se fía más de él entiende que tiene que ponerse en sus manos y que su criterio está ahí por algo entonces yo recomendaría a cualquier persona que nos esté escuchando que si quiere ganarse la confianza de los clientes no cobre barato eso es lo primero y luego bueno pues saber explicarle que va a tener que hacer alguna serie de cosas que tienen que diferenciarlo de la competencia es que no hay otra manera o sea no puedes hacer nada porque es inevitable ¿no? es una obligación el hecho de de decir quién soy qué clase de persona soy y cómo tengo que que presentarme ante el mundo si tú te vas a presentar ante el mundo exactamente igual que lo están haciendo todos los demás pues vas a tener el mismo resultado que tiene la mayoría y la mayoría no tienen negocios que funcionen muy bien porque es eso la competencia es grande ¿no? y la competencia es al mismo tiempo maravillosa pero diferenciarse a la hora de comunicarlo no digo que sea fácil requiere de un ejercicio con uno mismo pero realmente es tan fácil como que bueno cada uno tiene su vida ¿no? y cada uno tiene sus circunstancias coge tu vida y coge tus circunstancias y conviértelo en argumentos de venta claro tal cual o sea es que bueno una de las dudas que tengo respecto de de ese tipo de cosas cuando entro con un cliente nuevo es hasta qué punto dedicarle tiempo a aprender el mercado de ese cliente sobre todo cuando nunca trabajé en ese mercado y entonces empezar a investigar y o sea cuál es el punto final ¿no? de investigación porque llega un punto que me ha pasado también de saturarme de mirar videos sobre su mercado de leer y demás o sea ¿detectás algún punto final como para decir bueno hasta acá investigué y es suficiente? Sí una vez que has visto un poco la competencia del cliente y el propio el propio negocio del cliente conviene tomar una serie de notas los puntos comunes que te vas a encontrar las cosas que puedas haber visto diferentes y no conviene tampoco volverse demasiado loco ¿sabes? no conviene tampoco decir no tengo nunca suficiente no tengo suficiente hay que investigar mucho sí no digo que no pero hay que centrar bien en el foco ¿no? eso es un trabajo que se hace previamente con el cliente bueno pues ¿qué vendes? ¿quiénes son? todo el mundo sabe quién es su competencia cuando alguna vez te cruces con alguien de no tengo competencia sal corriendo porque seguramente el negocio no sea viable no tengo nada de competencia pues es muy raro ¿no? vamos saldría corriendo y lo que y lo que hay que hacer no es que haya un límite ni en cuestión de tiempo ni por algo en concreto eso es una cosa que la experiencia también te va dando pero es básicamente decir bueno pues yo estudio bien a su competencia tres, cuatro buenos competidores le estudio a él y a partir de ahí empiezo a trabajar porque si empiezas si sigues alargando todo ese camino de investigación al final pues eso uno puede acabar totalmente volado de la cabeza sin saber que es una cosa u otra porque también hay que tener muy en cuenta que la competencia también puede tener mensajes o una comunicación deficiente por tanto hay que hay que saber diferenciar bien entre qué cosas están haciendo bien qué cosas están haciendo mal porque de todos los sitios podemos encontrar ambos casos las cosas que se hacen bien o las cosas que se hacen mal no hay que alargarlo demasiado estudiar un poco la competencia estudiar bien al cliente y estudiar al público al que se vende sobre todo al público perfecto y respecto del cliente o sea el cliente que tenés vos para escribirlo hacerle el embudo por ejemplo en nuestro caso le hacemos algunas cosas de embudo y demás pero hay una parte de copy que es el por eso estamos aprendiendo con tus cursos y eso y una de las cosas es que me he dado cuenta a partir de de aprender copy con tu estilo de que de que mi cliente generalmente no conoce a su cliente cree conocerlo pero no lo tiene bien definido él entonces hasta qué punto yo me puedo meter a definirle su cliente me explico y sobre todo pasa en temas muy abiertos como ser desarrollo personal un curso de desarrollo personal que sirve para todo el mundo te suelen decir no prepara a ver hay que definir el cliente y hasta qué punto la acompañás a definir ese cliente bueno no la acompaño normalmente quiero decir si me encuentro con alguien ahora ya no di servicios aunque me gusta meterme de vez en cuando en algún jaleo de algún proyecto porque bueno me gusta mucho pero cuando me he encontrado con esos casos normalmente no lo trabajo quiero decir hay que tener unos mínimos si alguien no sabe lo que vende ni a quién se lo vende está en una zona demasiado verde demasiado básica y no me gusta trabajar en proyectos así yo entiendo que cuando arrancas coges cualquier cosa y puede estar bien y coges experiencia pero en el momento que te lo puedas empezar a permitir del cliente que no sabe qué vende ni a quién hay que salir corriendo también un poco como el que no tiene competencia esto vale para todo el mundo no hay nada que pueda valer para todo el mundo como tal así tan en abstracto no es lo mismo una chica de 16 años que un tipo de 55 bueno ambos se calzan y bueno pues respiran y eso pero seguramente lo que pasa por sus cabezas es completamente diferente entonces sí que hay cosas y productos que valen para un público muy alto pero yo puedo entender que un cliente no conozca bien o no haya hecho el ejercicio de conocer a su cliente ideal porque además tampoco hay que encorsetarse mucho porque igual que digo que no piense igual una chica de 16 años que un hombre de 55 es cierto que hay cosas y hay productos que se pueden vender a gente totalmente diferente o sea por eso no hay que obsesionarse ese retrato robot tan obsesionado que tenemos qué edad tiene si vive en un pueblo si usa zapatillas de deporte o zapatos de tacón eso son chorradas sabes es decir porque al final puede gustar a gente que sea muy diferente pero sí que tienes que conocer pues sobre todo lo que vendes lo que vendes entonces bueno me puedo encontrar con algún cliente que no sepa bien a quién se lo vende y eso lo podemos superar pero es que yo me he encontrado casos todavía más graves que no saben ni lo que venden entonces claro ahí ya sí que digo no hay nada que hacer o sea quiero decir aquí hay que hacer un trabajo tan tan extremo que no me lo puedes pagar quiero decir esto no sé tengo que ponerme de socio tuyo y estar aquí 10 horas al día no puede ser perdón te interrumpí me ha pasado no 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 me ha pasado un poco eso de conformadores viste y empezás a meterte o sea empezamos a desarrollar el esboot y demás cobramos parte de lo que es el proyecto y llega un punto donde hay que trabajar la carta de ventas y ahí donde empiezan las flaquezas entonces ahora lo que me estoy dando cuenta es que hay que arrancar al revés hay que arrancar justamente primero por la carta de ventas y después empezar a armar alrededor de eso y bueno esto es una de las particularidades que me suelo encontrar algunos que están mejor trabajados que otros y una de las cosas con los formadores que esta es otra pregunta que quiero hacerte es si te has metido a ver la formación no sé si tuviste formadores a los que hayas hecho copy pero si te has metido a ver qué formación dan cómo lo dan para digamos sacar textos de ahí no sé si me explico sí, sí vale oye una cosa Gabriel ¿te molesta el humo? ¿me puedo fumar un cigarro? no 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 te llega es que desde que empezó esto de la pandemia después de mucho tiempo sin fumar me fumo de vez en cuando algún cigarro y como estoy aquí muy relajado y muy a gusto si no te importa mientras charlamos me fumo un cigarro pero vamos no te molesta no te molesta el humo desde aquí vale si me llegara igual no si estuviéramos en la misma habitación no iba a fumar a no ser que tú fumaras ya te digo que no iba a fumar no no soy tan molesto que sí por supuesto yo cada vez que voy a vender un curso o cada vez que voy a tener que vender un curso que no sea mío sí he entrado dentro del curso es imprescindible me tiene que dar acceso al curso verlo y y bueno ponerme en la piel un poco de ese cliente que lo va a comprar incluso en algunas ocasiones cuando han sido servicios también he pedido que la manera de en la mayor manera posible me me hicieran vivir la experiencia del servicio porque eso es importante o sea quiero decir puedes aprender mucho más a la hora de vender con un cliente si te dice bueno vas a vender una formación X bueno pues cultura financiera pues déjame entrar al curso y evidentemente es una cosa que nadie te va a negar quiero decir es es imprescindible para mí es imprescindible ver el curso por dentro perfecto bueno me quedo más tranquilo porque me está pasando eso que me estoy metiendo tanto en los contenidos de los clientes que aprendo cosas que no me interesan realmente pero bueno me sirve como a ver si me interesa en función de que de que mi cliente tenga mejor resultados ¿entiendes? pero no son cosas que voy a aplicar para mí desde tengo clientes desde el lado del trading como tengo clientes desde el lado de la enfermería y y no son temas míos ¿no? ¿entiendes? pero si me doy cuenta de que mientras más veo sus contenidos más saco para poder escribir entonces un poco eso ¿no? como te decía antes ¿cuánto tiempo entre la investigación externa entre meterte a ver sus formaciones o sea ¿hasta dónde está el límite? y por eso es necesario cobrar un precio alto más alto de lo que uno piensa porque eso es lo que te da permiso a meterte ¿no? claro ¿cuántas veces vemos aquí por ejemplo que en España se cobra muchas veces 300 euros por una página de ventas eso no tiene sentido no tiene sentido porque hay muchísimo más trabajo y hay que cobrarlo bastante más alto y si el miedo que tiene el copywriter es a cobrar más alto porque sobre todo si tiene un poquito de experiencia si acaba de llegar al mercado tiene que cobrar más alto también pero puedo entender que tenga muchas dudas pero si tiene un poco de experiencia y no es capaz de vender ni reflejar precios de páginas de venta a un precio superior es que no sabe hacer su trabajo quiero decir eso es así si un propio copywriter no sabe venderle a un cliente la idea de que tiene que cobrarle más de 300 euros o 500 euros por el trabajo de una página de ventas pues yo si fuera el cliente no le contrataría tampoco claro es muy interesante lo que está diciendo porque no es que no sepa hacerlo por el lado de la competencia técnica que puede saber escribir o demás sino porque no ha vivido ese camino con otros clientes evidentemente porque si lo mide puede darse cuenta que por ahí le lleva meses en algunos clientes en algunos casos te puede llevar dos, tres meses con uno solo obviamente que uno tiene varios en paralelo pero igualmente el tiempo que le dedica es bastante además hay que ver el resultado hay que hacerle ver eso el resultado si tú coges una carta una página de ventas y vende un curso a 500 y tiene una conversión de un 1% por ejemplo y le haces un buen trabajo y tiene un 2 bueno pues estamos hablando de que va a ganar miles de euros al mes con el trabajo de un buen cliente entonces no puede valer 300 una buena página de ventas puede cambiar la vida de un negocio esto es es así entonces bueno pues eso vale un dinero y si lo quieres invertir bien y si no pues nada pero vamos hay mucha gente que si lo quiere invertir porque muchas veces eso pasa mucho cuando montamos negocios a lo mejor la mayoría de las personas cuando arrancamos un negocio solemos era mi caso y el de tantos pues andar muy escasos de dinero y tenemos la tendencia a pensar que todo el mundo está igual es una tendencia que tenemos los seres humanos a pensar como voy a pedir esto y tal hay gente para la que 10.000 euros es calderilla aunque alguien que esté arrancando ahora y no le llegue ni para fin de mes pueda ver eso como ciencia ficción por decirlo de alguna manera pero eso está ahí el mercado está ahí hay gente que tiene dinero hay gente que sabe que cuando le presentas una buena inversión entiende lo que es invertir y entiende lo que es un retorno y hay gente dispuesta a invertirlo en profesionales que les hayan vendido la seguridad de que lo van a hacer bien por tanto hay que evitar la tendencia de que cuando uno empieza a pensar bueno no tengo un duro o un dólar o lo que sea y pensar que que todo el mundo está igual porque entonces te vas a dirigir a un tipo de público que no va a valorar tu trabajo que no va a tener dinero y te vas a meter en una rueda muy complicada aparte es que al final vas a hacer peores trabajos aunque puedas trabajar muy bien porque si vendes muy barato vas a necesitar muchos clientes cuando vendes más caro todo son ventajas entre otras no solo que ganas más dinero sino que haces mejor trabajo tienes mejor atención hacia esos clientes porque son menos y funciona mucho mejor yo siempre recomendaré que vender los servicios se vendan a en el momento que puedas aportar realmente al negocio donde vas a estar que se vendan pues eso a un buen precio porque todo todo son ventajas desde el respeto que le vas a causar al cliente la autoridad que va a haber en ti y hasta tu libertad de movimientos en el trabajo y no necesidad de coger cualquier cosa porque cuando empiezas a coger cosas por desesperación mal asunto también sí, es un problema bueno, a mí con mi equipo nos pasó eso al principio con los precios que cobrábamos que eran mucho más bajos que ahora y que no no teníamos claro a veces en qué nos metíamos en cantidad de tiempos y que el cliente por ahí no colabora esa es otra mientras más caro cobras más colaboran eso hemos notado enseguida te responden o te mandan el formulario completo no van a dar vuelta con esas cosas te van a tratar mucho mejor siempre siempre eso está claro es el gran truco oye ¿cómo consigues que te respeten los clientes? yo siempre digo lo mismo cóbrales caro alto nada es caro barato puedes comprarte un curso de 20 euros que digas se ha tirado 20 euros y comprar uno de 5.000 que te sea súper rentable pero para entendernos un poco cobras altos cobra caro llámalo como quieras pero no regales el trabajo porque al final el mercado te va a arrasar además perfecto te hago la última técnica y después nos vamos a meter en algo más ya de emprendimiento y ese tipo de cosas la última técnica propia de copy y de embudos no sé si has trabajado me imagino con algún cliente pero si tenés una carta de ventas que tiene tres opciones de compra sobre todo si es servicio y tiene tres planes cómo lo ves o es generar una confusión al cliente y preferís tener un único plan para todo o bueno se puede usar a mí me gusta tener un único plan en principio si la situación requiere tener tres hay que ser lo suficientemente hábil como para no hacerlo como todo el mundo de esto que pones una cosa muy barata otra cosa muy cara y la del centro como para destacar vale pero que la gente está ya muy muy maleada quiero decir vas a tener que justificar porque haces cada una de esas cosas no va a servir solo porque le pongas una cosa muy barata ojo funciona y puede funcionar de hecho hay bastantes recursos muy interesantes que puedes utilizar para vender algo de menor precio pero cuando lo vayas a plantear tiene que quedar muy claro por qué son las cosas así a mí siempre que la situación lo permita prefiero tener una única opción pero si no es así pues por lo menos plantearlo de una manera que bueno que sea más más persuasiva que poner simplemente las tres casillas ahí y destacar el que quieres que cojan puede funcionar muy bien que destacar el más caro por ejemplo claro puede que aumente las ventas no solo del caro sino del medio que quieres vender más hay muchas cosas que se pueden hacer y sobre todo que la gente no tenga la sensación de que ha visto las cosas 200 veces porque eso al final no acaba funcionando pasamos un poco como si fueras un mensaje que no nos dice nada una página en blanco perfecto bueno me imaginaba igual por ese estilo de simpleza que te caracteriza de hacer las cosas simples y efectivas de que ibas a ir por una solución única pero bueno a veces se presentan estos casos entonces es cierto salir un poco de esa estructura de pensar que porque está en el medio o de porque dice el más comprado esas cosas que vemos siempre la opción que te interesa cuando tú pones eso estás dándote una patada ¿cómo que la opción que te interesa? no sabes en qué caso estoy yo eso lo he visto en muchas páginas de venta el más comprado el que te interesa entonces que me estás diciendo que el caro no sirve no tiene sentido que valga más o me estás diciendo que el que es más económico te envía a tirar el dinero quiere decir no digo que no se puedan utilizar alguna vez dos o tres opciones si se puede evitar mejor pero hay que justificarlo con un poquito más pensando un poquito más en el que va a comprar y realmente el que te interesa pues no sé no me conoces de nada no puedes saber a lo mejor me interesa el que vale mucho más en fin es el mensaje como se manda pero si se puede simplificar mucho mejor bien perfecto bueno ¿cómo ves a futuro? a ver imaginemos este mundo que no va a suceder porque la mayoría de gente va por por caminos por ahí erróneos como nos pasa al principio pero imagínate que de golpe todo el mundo en el copywriting empezara a comprar solamente cursos tuyos solamente sabemos que no va a pasar que hay gente que busca otro como todos hay muchos formadores y demás pero vamos a ponerle que empieza a pasar eso y empiezan a llevar a sus propios negocios esto de generar una marca atrevida o ponerle su voz propia ¿crees que eso podría transformarse en un paradigma digamos llegaría a estandarizar o crees que eso nunca se va a estandarizar de tener la propia voz ¿no? no me explico es una muy buena pregunta además y está muy bien pero quiero decir yo lo que lo que trato de enseñar son ángulos de ventas ¿no? es la psicología de la persuasión escrita pero las personalidades que tengan cada uno son eso son de cada uno y eso es una fuente inagotable como tantas personas hay en el mundo otra cosa es que hay gente que sin pensar lo más mínimo imite modelos que puedan tener éxito y lo hagan sin utilizar ninguna personalidad propia sin pensar por qué lo hacen ni ni a dónde van ¿no? eso siempre va a pasar eso siempre eso ha pasado toda la vida y pasará siempre y al final bueno pues el que no use su propia cabeza y se limite solo a imitar pues no podrá llegar demasiado lejos pero el tener una personalidad propia y una voz propia eso siempre va a funcionar eso siempre va a funcionar al principio es normal tener influencias quiero decir no hay nada de malo aunque alguien pueda estar formándose con una persona y tenga ciertas influencias sobre todo cosas que puedan funcionar pero pero esas influencias eso que vamos aprendiendo de cada uno para tratar de de traernoslo a nuestro terreno y hacernoslo un poco propio entonces eso eso que dices ya te digo es una muy buena pregunta va a pasar siempre las dos cosas que el que tenga su propia personalidad y sepa comunicar va a vender y la persona que simplemente clone lo que vea por ahí sin pensar por qué lo hace pues nada pues estar ahí clonando y ya está pero no no podrá tener mucho recorrido pero vamos es inevitable que pasen ambas cosas lo que pasa que como bien dices el ser humano es de tendencia agregaria y nosotros tenemos la tendencia siempre de ir bien refugiados en medio del rebaño ¿no? para no salirnos mucho de ahí entonces por muy por mucho que tú quieras o uno piense pues ahora todo el mundo va a hacer esto o va a hacer lo otro al final se va a imponer siempre la corriente mayoritaria y eso es lo que tenemos que aprovechar en los negocios ¿no? ir un poco en contra de esa corriente mayoritaria y ver dónde está hay un no recuerdo quién se lo leí se lo leí una frase hace bastantes años que hablaba de de bueno mira qué está haciendo la mayoría estábamos hablando de negocios y hace lo contrario bueno pues es así o sea hay cosas en común que pueden estar bien pero no está el dinero en donde donde está la mayoría haciendo las mismas cosas es como aquí pasó la crisis de España en el ladrillo en el 2008 hubo un momento en que todo el mundo prácticamente muchísima gente compraba los pisos casi a pares ¿no? se invertía cualquiera lógicamente no todo el mundo puede ganar dinero haciendo lo mismo eso no funciona es imposible ¿no? entonces al final es un poco ver qué está haciendo todo el mundo utilizar tu propia personalidad y hacer lo contrario es lo mejor que puedes hacer o sea es que una vez escuché una frase que decía si hay un grupo vamos a ponerle en un aula de 50 personas y hay que tomar una decisión lo peor que puedes hacer es que decida la mayoría porque la mayoría va a tender a pensar de una forma que quizás no es la más efectiva y por ahí hay uno o dos que tienen una solución brillante a ese tema pero que está lo opaca la decisión de la mayoría ¿me explico? claro sí sí no está muy bien porque además es que eso es lo que pasa muchas veces con estas cosas que hay gente brillante pero mucha gente brillante pero muchas veces falta una cierta personalidad un miedo a a qué dirán entonces al final se impone muchas veces bueno opiniones mayoritarias que simplemente son gente dejándose llevar no gente que esté pensando entonces bueno pues hay que procurar hacer dos cosas pensar en la medida de lo posible todos estamos influenciados eso no lo vamos a poder evitar no a mí nadie me bueno desde que somos niños o sea quiero decir eso no lo vamos a poder evitar pero sí que es cierto que tienes que desarrollar un bueno pues un sentimiento crítico ¿no? una opinión crítica sobre las cosas y luego plasmarla porque de nada sirve que tú puedas tener ideas si estés pensando pues esto como el ejemplo de la clase que dices estos 48 están diciendo una auténtica idiotez si te callas o les das la razón por miedo pues estás colaborando y eres tan culpable como el que no piensa así que cuando piensas no solo tienes que pensar sino que tienes que decir lo que piensas porque así es como las cosas se van moviendo ahí está yo creo que uno de los frenos más grandes de los emprendedores digitales que están metidos en este mundo de marketing y demás cuando arrancan primero que no compran formaciones pagas suelen mirar mucho que hay gratis en internet y eso termina siendo de la mayoría lo que la mayoría hace entonces copio lo que hace este referente y no analiza que está en otra posición que tiene un equipo detrás que tiene otra mirada o que fue pionero en eso y por eso ha generado lo que generó ese es uno de los grandes problemas y la otra es tener ese miedo a romper con ciertas creencias que dicen no bueno cómo voy a decir esto yo en mi web o en mis correos y entonces termina siendo una copia de lo demás y no funciona claro ese es el problema si si lo que quieres es no molestar a nadie pues estupendo entonces es que no quieres ganar dinero que si tienes un negocio no digo que se trate de molestar ni se trate de ser agresivo agresivo negativamente porque a mí la palabra agresivo me gusta quiero decir es la connotación positiva que tiene de saber qué quieres hacer y ir a por ello pero generalmente lo que suele pasar es que no puedes pretender que te vaya extraordinariamente bien en tu negocio cuando estás haciendo y diciendo exactamente lo mismo que la inmensa mayoría no es compatible es un poco lo que hablábamos hace un momento es que es metafísicamente imposible que vaya a funcionar o sea o tienes cierta personalidad o bueno pues o tienes una personalidad común es que muchas veces hay grupos y tendencias donde la gente también para sentirse bien para hacer pensar a los demás que son buenas personas que están muy solidarizadas con no sé cuántas causas pero no están pensando en ello de manera profunda simplemente necesitan estar arropados por el grupo y si eso lo trasladas a los negocios pues es una mala decisión claro tal cual bueno ahora no son preguntas lo que vamos a conversar son algunas ideas o reflexiones como quieras llamarlo que algunas cosas ya fuimos tocando pero voy a volver sobre una y me interesa mucho porque es lo que suele pasar o sea yo lo repetiría hasta el cansancio es el tema de mucha gente por ahí piensa no bueno pero cómo voy a hacer para escribir un email por día un poco mi creencia también sin embargo qué pasa después trabajan como tienen uno o dos canales de youtube como me pasa yo ahora tengo más ganas de deshacerme de los canales que de seguir avanzando porque digo viste a dónde poner el foco y algunos que se abren en tiktok o están en instagram en facebook en linkedin en twitter terminan sobrecargándose de un montón de cosas que al final ninguna genera impacto real sobre lo que ingresa en el negocio la mayoría suele pasar eso cómo lo ves eso o sea por qué crees que suele suceder eso por qué va por ahí bueno es una mezcla un poco de lo que hablábamos antes si se supone que todo el mundo hay que estar y hay veces que puede suceder pero muchas veces no hay que preguntarse por qué tengo que estar yo en tiktok por ejemplo por qué tengo que estar en twitter hacerse esa pregunta y luego también hay un tema de ego hay gente que bueno es muy feliz cuando le dan la manita hacia arriba a algún vídeo que publica o tiene muchísimos seguidores pero si no los monetizas pues ya te digo pero es una cuestión de ego yo he conocido en muchos casos de gente con miles de seguidores en canales de youtube que prácticamente no están monetizando nada al mes entonces bueno yo creo que si tienes un negocio lo que tienes que tratar es eso de hacer negocio de ganar dinero y llevar a la gente a tu casa a tu marca no digo que las redes sociales no se pueden utilizar la puedes utilizar bien supongo que supongo no hay gente que lo utiliza bien pero sobre todo tiene que ser para alimentar tu propio negocio en la manera la gente pasa más tiempo fuera de su negocio y cuántas veces hemos visto en una web que entras y lo primero que te ves arriba son los botones de las redes sociales eso es como si vas a una tienda y lo primero que te dice allí pues el que esté allí atendiendo dice no, no, no date una vuelta y luego es que tengo ahí un puesto de fotografías para que veas los zapatos pero si ya estoy en tu tienda para qué para qué quieres que me vaya de tu tienda ofréceme algo aquí para que pueda quedarme esa situación que será totalmente absurda en el mundo real se da en internet constantemente entonces no sé por qué cuando alguien aterriza en tu web con lo difícil que es que alguien aterriza en tu web lo primero que le invitas es a que se vaya pues no sé realmente no no tiene sentido y bueno pues lo que hay que tratar es pensar en atraerlos hacia ti entonces bueno yo desde luego de las redes sociales es que es un ruido constante y no me gustan y no sé veo a la gente discutiendo por unas idioteces que no me interesan eso mira en una de tus masterclass la de telaraña ahí es casi profundizas y das estrategias y para mí fue un cambio total ya te digo es una masterclass que son pocas hojas sin embargo llevar eso a la práctica y cambiar esa mentalidad con la que veníamos y implementar estas estrategias más coherentes te diría es un cambio rotundo o sea no sé cómo decírtelo de otra forma o sea a mí me dio mucho más resultado que pasarme prácticamente medio año y medio año del año pasado viendo videos y videos y videos de un curso particular ¿no? que es más fácil es por acá el tema además esa masterclass de la que bueno me siento especialmente orgulloso porque porque he conseguido que mucha gente la lea la entienda y no la haga o sea que no lo implemente o sea y digo vale o sea quiero decir porque para algunas personas es muy inconcebible algunas de las cosas que se dicen ahí y bueno pues las personas que lo han ido implementando han ido viendo resultados y vas viendo resultados porque al final insisto en esto tienes que tratar de alimentar tu negocio y ese es el objetivo que tiene cuando uno monta un negocio si lo tienes como hobby o bueno pues un chaval una chica de 20 años y sube ahí sus fotos en Instagram para bueno pues contar que ha comido una pizza con su novio o lo que sea está bien pero bueno si tienes un negocio claro muchas veces es que imitamos comportamientos de gente que mueve muchísimo pues a lo mejor coges una celebridad de estas que tengo un millón de seguidores y le pagan una barbaridad por comentar una marca entonces pues muy bien pero es que su negocio eso es un complemento su negocio es otro y en ellos pueden tener un impacto muy grande pero es como lo de los lanzamientos que hablábamos hace un rato los lanzamientos pues no digo que no funcione si tú puedes hacer una inversión pues de 100 200.000 euros en publicidad medio millón de euros como he visto casos y más elevado y arrastras a miles de personas a cientos de miles de personas a tu lista pues con una conversión muy baja puedes conseguir mucho pero yo he visto a la gente haciendo lanzamientos a la Joe Walker que no ha invertido en publicidad y lo hace con una lista de 200 personas tienes que saber con qué armas luchas no vas a poder ganar dinero en la vida haciendo eso entonces bueno pues eso pasa mucho la gente creo que en general está en las redes sociales mucho por un tema de ego y sin pensar por qué están y hay que pensar por qué estamos qué relación yo llegué a la conclusión de que no quería estar porque a mí me provocan rechazo pero eso no significa que a otra persona no le provoque rechazo las pueda disfrutar pero si está pensando en qué va a hacer con todo eso que está haciendo ahí pero la mayoría de las veces ya te digo se está por estar y por estar no puedes estar tal cual otra de las cosas para reflexionar y que te la quería contar un poco lo descubrí a partir de empezar a seguirte y de leer y comprar los cursos es el tema de vender desde el primer día hay una frase en el marketing que es no podés vender desde el primer día es como conocer a una chica y pedirle matrimonio el primer día y yo puedo pensar y digo a ver yo tengo dos hijos uno de seis la nena de tres me conozco hace ya 10 años con mi mujer y no estamos casados es lo mismo digamos pero llevar es un poco la metáfora es una de las metáforas más equivocadas que puede decir bueno no digo que el primer día la vayáis a pedir matrimonio pero a lo mejor os podéis acostar hay muchas cosas que se pueden hacer el primer día no tiene claro lógicamente pero no tiene nada que ver tratar de vender el primer día tú cuando tienes una cita te vendes desde el primer día exacto es una cita con una chica o va una chica y va a conocer a alguien que le gusta porque es no sé quién y va a tratar de venderse va a tratar de sacar su mejor cara va a tratar de causar una buena impresión se está vendiendo las personas nos estamos vendiendo constantemente y si nos interesa a alguien nos vendemos con más interés si lo hacemos mal podemos causar un cierto rechazo pero si lo hacemos bien pues eso nos estamos vendiendo entonces bueno decir que venderse del primer día es como pedir matrimonio pues es como olvidar todas las fases anteriores que tiene cuando conoces a alguien cuando conoces a alguien y te gusta quieres gustarle y cuando tú quieres gustar a alguien estás vendiendo así que bueno pues es una es una estrategia absurda es una frase absurda decir que no puedo venderse del primer día comparándolo con pedir matrimonio porque ya te digo incluso tú vas a hacer una vas a conocer ya no hablamos solo de de tratar de ligar vas a conocer mañana no sé pues a una directora de recursos humanos con la que te apetece tomar un café porque te interesa trabajar en esa empresa por lo que sea bueno pues vas a tratar de causar una buena impresión vas a tratar de parecer una persona atractiva laboralmente ¿qué vas a hacer entonces el primer día? no entiendo exactamente la comparación entre que sí y no a mí siempre me pareció eso no sé yo he trabajado mucho en cosas de venta y y no he conocido nunca cuando hablo del mundo real ¿no? el mundo fuera de internet a mí nunca me han me han dicho no, no vendas no quiero decir claro es una es una comparación que no tiene sentido no tiene no tiene sentido y no se puede traer al mundo del del marketing porque mientras tú estás diciendo no voy a vender para que no se asuste va a haber otros mucho más listos que lo están haciendo así que bueno pues puedes pensar en el matrimonio o puedes pensar en tener un un rollo ¿no? o sea que que bueno luego el matrimonio puede llegar un cliente te compra una vez está contento y luego se convierte como un haciendo la metáfora en un matrimonio porque te compra más cosas y le encanta lo que haces pero de entrada tienes que gustarle desde el primer día tal cual mira y aparte con esa formación que te digo esa masterclass tuya entendí otra de las cosas que tiene que ver con algo que es mucho más secuencial que digamos que complejo ¿no? imagínate que tenés un montón de embudos de venta por acá por allá y que si entra por este lado sale por acá a ver es más lineal es me conoce se suscribe y va avanzando ¿no? o sea y cómo cómo colocar esos pasos simples de forma que vas vendiendo al siguiente eso para mí es lo más digamos lo que me ha simplificado ¿no? o sea yo creo que Isra Bravo es una persona capaz de simplificar los negocios o sea todo y a partir de ahí es que es la gran diferencia que haces con todo y con la marca atrevida y que me ha me ha hecho cambiar mucho la manera de ver el negocio y aparte es muy simple todo el mundo que hace negocios para generar dinero después expandirse obviamente que uno lo hace porque quiere dar servicios le gusta lo que hace y demás pero si nadie te compra no hay forma en que vos te puedas por ejemplo capacitar ¿no? no podés formarte uno podés dedicarle media hora o una hora o cinco horas a capacitarte si no estás vendiendo porque no vas a tener ese espacio de tiempo es que ver la venta cuando tú volviendo a la pregunta cuando una persona cuando tú vas y dices no voy a vender desde el primer día ya estás asumiendo que la venta es algo feo y yo no voy a comprar nunca ese discurso ni voy a dar la razón absolutamente a nadie que diga algo así la venta es una cosa fabulosa la venta es la vida ¿sabes? es vida es sexo la venta es todo ¿no? todo lo que nos rodea y entonces no pienso comprar ese discurso porque no es cierto entonces el tema es que cuando tú dices no voy a vender desde el primer día estás transmitiendo un mensaje de negatividad sobre lo que haces eso para empezar y a la hora de bueno esto que que estabas comentando de que estabas diciendo perdona Gabriel ¿qué era lo que lo que habías comentado? sí en este caso de ser secuencial o de ir de paso eso es si tú lo perdóname es que como me he vuelto al anterior cuando tú simplificas lo que estás haciendo es también poniéndoselo más fácil a la otra persona ¿no? y le estás dando la oportunidad de que si quiere solucionar algo lo haga entonces ya te digo todo lo que sea convertir la venta muchas veces eso es lo que te quería comentar pero muchas veces a raíz de lo que tú comentabas vemos este tema ¿no? de como si viéramos el dinero y la venta como algo negativo si el dinero tiene que ser tiene que ser preocuparse del dinero es una obligación quiero decir o sea no hay que tener ningún problema en eso porque el dinero no es ni bueno ni malo el dinero puedes hacer cosas con él maravillosas así que el dinero en principio vamos a darle el beneficio de la duda el dinero es bueno no hay ningún problema con ello entonces el tema que hay muchísimas veces es que lo asociamos como que y tratamos de vender con un discurso muy de bueno yo estoy aquí para cambiarte la vida para que seas así como muy feliz y tal bueno no sé quiero decir no creo que tengas la capacidad de preocuparte de miles de personas que no conoces y eso no significa que tú no quieras tener un impacto positivo en la sociedad en el minúsculo en la gota en el océano en lo que tú puedas aportar pero no podemos tampoco vender la idea constante de que no 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 yo es prácticamente como no es una cuestión de dinero es que yo quiero ayudar mucho y tal no no es no es muy realista tampoco hace falta hay que tocarlo con más naturalidad entonces yo lo que veo mucho también es eso es como si tú vas a vender algo y de entrada lo que estás haciendo es transmitir la sensación de que la venta es algo feo o algo sucio como ves muchísimas veces en gente es que me molesta que me estén vendiendo pero vamos a ver alma de cántaro quiero decir si nos están vendiendo desde que nacemos y nos están vendiendo constantemente todo el día o sea estamos todo el día vendiendo y comprando cosas algunas veces hay una un intercambio económico pero otras veces es una cuestión de tiempo de cariño de amor sexo o lo que sea es una constante en nuestra vida entonces coger complejos ante la idea de la venta o de conseguir tener beneficios en un negocio lo primero que le genera a uno mismo cuando asume ese discurso es ir con eso casi pidiendo perdón por hacer lo que hace y bueno si hombre quiero decir la venta es una cosa y la estafa es otra hay muchas veces si tú vendes cosas y luego no las entregas o son todo lo contrario de lo que has dicho o es algo malo defectuoso lo que sea bueno pues tú no estás vendiendo tú eres un trabajador es otra cosa pero si tienes unos conocimientos X de lo que sea que puedes ayudar a unas personas en concreto a solucionar algo no solo tienes que tratar de vendérselos es que tienes que estar orgulloso de hacerlo quiero decir pues claro o sea es que hay un como para ir cerrando hay una idea en el mundo del emprendimiento y sobre todo también volcado a lo digital y es que uno tiene que apasionarse por lo que hace que ahí yo voy a decir algo que yo veo respecto a eso pero que hay que hacerlo con pasión sí o sí entonces como lo haces con pasión podés o no cobrarlo o cobrarlo barato porque igualmente te gusta lo que haces entonces qué sentido tiene cobrarlo demasiado caro si a vos te gusta hay como esa creencia yo creo que el tema de lo que a uno le gusta sin tocar tanto la pasión llevándolo por ahí a esa parte tan romántica lo que a uno le gusta hacerlo es muy pragmático ¿por qué? porque eso te genera energía todos los días o sea nadie va a querer aprender de algo que no le gusta ¿viste esa frase que nos dicen cuando sos chico ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? esa que escuchábamos siempre bueno a mí me gusta dar la vuelta y decir ¿qué te gustaría aprender cuando seas grande? porque cuando uno empieza a alinear lo que le gustaría aprender es por ahí pero se ha confundido el hecho de que a uno le guste con que lo puede dar gratis ¿me explico? y eso es un gran error y eso es parte del ruido de las redes sociales eso es totalmente bueno aparte es que no hay nada peor aparte tenemos el concepto también ¿no? no sé cómo lo llamarías en Argentina gorrón aquí es alguien que quiere todo gratis y que va cogiendo de todo y no quiere pagar no sé cómo lo llaméis allí aquí se dice así lo único que tú vas a hacer vas a generar cuando no paras de dar tu conocimiento de manera gratuita son dos cosas la primera es que no lo van a valorar porque no valoramos a generar las personas cosas que nos van dando por ahí desconocidos y luego segundo que vas a alimentar un tipo de seguidores que son eso son gente que solo quieren cosas gratis que no quieren invertir mira yo estuve mucho tiempo vendiendo recetas de cocina fíjate y lo pongo como ejemplo porque mucha gente dirá ¿quién va a comprar recetas de cocina? si posiblemente YouTube sea debe ser una de las temáticas que más haya bueno pues se vendían un montón porque hay gente que si se lo sabe hacer ver bien está dispuesta a invertir para tenerlo todo ordenado para tener una secuencia de cómo hacerlo poder dirigirse a un sitio y tal porque no quiere estar dando vueltas para hacer el mejor no sé gazpacho espaguetis a la carbonara lo que cada uno quiera y compra recetas de cocina o sea se puede vender cualquier cosa y una persona que tiene un conocimiento tiene derecho y me atrevo a decir que a no ser que yo haya dado otra cosa tiene casi el deber porque tú tienes que generar dinero tienes en este caso tuyo pues igual que yo tengo una nena tienes dos a tu cargo quiero decir tú tienes que generar dinero tú tienes una obligación tienes que ocuparte de la gente que tienes que ocupar entonces bueno pues si tú tienes mucho dinero tienes otro trabajo eres funcionario cualquier otra cosa y por las tardes estás en las redes enseñando a bailar porque es tu hobby pues oye cojonudo quiero decir nada en contra pero querer dedicarte a algo saber algo y regalarlo porque si me atrevo a decir que es hasta hasta insolidario o sea quiero decir si no consigues mantenerte si no consigues vas a ser una carga ¿no? el tema de de saber generar una serie de ingresos es positivo no solo para ti sino para el resto de la sociedad si tú no eres capaz de ganar nada y pues tarde o temprano va a tener que venir alguien a ganarlo por ti lo cual es insolidario como decía regalar las cosas y no cobrar nunca y estar siempre que no tienes posibilidades de generar dinero ni generar ingresos y plantearlo desde un punto de vista romántico como que ya que es lo que me gusta lo voy a regalar yo pues lo veo del lado completamente contrario creo que es creo que es insolidario porque a lo mejor si tú regalas todo lo que sabes porque no lo quieres vender porque es tu tu pasión o lo que quieras pues a lo mejor tu mujer tiene que trabajar muchas más horas para poder mantener la casa así que está siendo terriblemente insolidario con ella que tiene que trabajar el doble porque tú no quieres cobrar no, no, no cobra ocúpate entonces no, no, no yo es que no ya te digo eso no lo veo no lo veo otra cosa bueno uno puede compartir conocimientos de manera gratuita porque le apetezca pero verlo como una obligación bueno pues hay seguramente el que lo diga no sabe lo que dice porque le mantengan de otra forma o o bueno o sea bueno pues una persona que tenga mucha pasta tiene mucho dinero uno y dice bueno no hay problema voy a salir aquí todos los días voy a hacer una entrevista y voy a contar todo lo que sé sobre el bricolaje y no voy a cobrar nada me parece genial pero al que le haga falta y sepa el bricolaje y gente que quiera aprender pues uno tiene derecho a comprar y el otro tiene derecho a vender bueno excelente bueno Isra un placer por todos lados primero por conocerte por porque me hayas respondido los emails desde el primer día incluso cuando no era cliente todavía por el soporte por la entrevista de hoy o sea por todo por todo el apoyo que estás dando y por la forma en que lo haces porque de verdad en el caso mío y de mucha gente que sé que te responde y que veo o sea yo voy siguiendo en tu web subiendo comentarios de gente que ha comprado tus formaciones y voy mirando las webs de esas personas y veo como o sea te leo me explico ciertas cosas que han tomado tus formaciones y me gusta mucho porque me he suscrito también en varias de esas personas y entiendo digamos que va por ahí que han hecho un cambio igual que que estamos haciendo nosotros digo también con mi equipo en esta mirada así que te agradezco muchísimo por todo pues nada de verdad que no quiero que suene esta respuesta a tópico pero pero te tengo que decir que muchas gracias a ti Gabriel de verdad porque has sido súper amable he estado muy entretenido me ha gustado mucho siempre intercambiar contigo emails que espero que nos intercambiamos mucho nos intercambiemos muchos más si alguna vez vienes por aquí por España o yo viajo para allá a ver si nos damos una cerveza juntos de verdad que te agradezco mucho todo lo que has dicho durante la entrevista me he sentido muy cómodo y muy halagado y solo puedo darte las gracias por tu tiempo y por haber considerado que charlar conmigo y presentarlo en tu canal es algo que puede tener interés para alguien así que de verdad que muchas gracias bueno muchas gracias en serio muchas gracias para vos bueno hasta acá la entrevista con Isra Bravo después nos quedamos hablando ahí un poquito más cosas privadas ya que no te puedo contar no no nada más que saludarlo y agradeciéndole ¿no? así que bueno espero que te haya aportado mucho a tu mirada a tu negocio digital acordate de ir a su página motivante.com te lo dejo igualmente acá abajo para que vayas directamente y te suscribas realmente porque te va a aportar muchísimo una mirada del copy realmente muy potente diferente a lo que suele haber en la red y a ese ruido que hay en las redes sociales que te dicen tenés que hacer esto esto otro las fórmulas de copy Isra realmente vino a revolucionar el mercado hispano si bien es cierto que él dice que ha aprendido de los referentes de Estados Unidos pero bueno él le ha dado esa vuelta de tuerca que lo hace tan diferente y lo hace tan efectivo y que sus formaciones son tan potentes bueno espero que te haya gustado que te haya servido y cualquier cosa que quieras comentar ya sabés podés escribirlo acá abajo podés contactarnos por la web o contactar a Isra directamente desde su web motivante.com nos vemos ¡Gracias!